¿Cómo se cumple el sueño, el trabajo, el esfuerzo? Por eso, bueno Raúl, tradicionalmente, allí con el Unión Fútbol Club, esta quinta, decimocuarta edición del CAMP que vuelve a la región. Así que por supuesto, como uno de los dueños de casa, te voy a ceder para que le des la bienvenida y que nos hables de esta realidad que ya ha habido de Totoro. Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes, el periodismo, pilotos, y por supuesto que estoy acompañado por el presidente de nuestra institución y gente también que colabora, que estamos trabajando por el deporte mecánico de Unión Fútbol Club de Totoras. Sí, realmente esta va a ser la decimoquinta vez que vamos a tener la presencia del CAMP en nuestras instalaciones, en nuestro circuito parque, y para las estadísticas es la decima cuarta, porque en el 2017, después de todas las clasificaciones del día sábado, una fuerte lluvia durante la madrugada hizo de que no se pudieran correr ni series ni finales el día domingo, por eso para las estadísticas son 14 y para nosotros son 15 la decimoquinta edición. Tenemos ya todo preparado, esperando que el público nos acompañe, las condiciones del tiempo están mejorando, así que, bueno, tenemos todas las fichas puestas para tener un buen espectáculo este fin de semana. Bueno, sí, buenas noches a todos. La verdad que como presidente de la institución estamos muy contentos, estamos orgullosos de volver a tener nuevamente el CAMP en Totoras. Nosotros de la parte de Comisión Inactiva apoyando siempre a esta gente que trabaja tanto y también por esta disciplina, por este deporte. Así que el clima, como dijo Raúl, está acompañando, los trabajos están ya terminados, está todo en perfectas condiciones, estamos solamente esperando que comience mañana ya a llegar la gente y a atenderlos como creo que bien, como lo hemos hecho siempre. Así que, bueno, eso, desde ya están todos invitados y creemos que va a ser un buen fin de semana para el deporte del CAMP en Totoras. Feliz de estar acá, de poder tener nuevamente el CAMP en Totoras. Se ha trabajado mucho para esto, con ganas, porque le ponemos todas las ganas. Tenemos el apoyo de una ciudad, de un club, de los dirigentes de nuestro club y muchas personas que nos dieron una mano para superar lo que nos pasó y salir adelante. Fue un tropezón, que no fue tropezón, fue un resbalón para tomar más impulso, para arrancar con más ganas este año. Sí, buenas noches, sí. Realmente la última vez que vine aquí a Rosario fue como presidente de la Federación Regional 4 del Motociclismo. Hoy estoy sentado en esta mesa, ya no como la parte de gerencial, sino como responsable junto con Gustavo en presentarles una pista en excelentes condiciones. Y no es que nos vamos a mandar la parte, pero yo creo que Totoras nunca tuvo un circuito como lo tiene este año. Ya está listo, está para alargar. Hernán, dale, acomodá bien esa moto porque va a ser un circuito muy, muy veloz, porque es distinto al que ustedes conocen, porque se le ha hecho un peraltado, que ya se lo habían hecho ya en el 2016, perdón, en el 2017, pero que no se pudo estrenar, porque lo que justamente contaba Raúl del problema climático. Entonces, fue el problema climático no solamente el fin de semana de carrera, sino previo. Me acuerdo que el día miércoles ya le había llovido como 30 milímetros, una cosa así. Y un circuito, cuando es nuevo, cuando todavía no han madurado los circuitos de tierra, absorben mucho el agua de lluvia y se ablandan y, bueno, da muchísimo trabajo componerlo después. Este año, no, el tiempo nos acompañó en la confección. Gustavo trabajó casi hasta la noche, digo, sentado arriba al tractor, dándole para refinar la tierra, para poder acomodarla. Y hoy ya está en condiciones de largarla. Así que lo que nos espera es mantenerlo nomás hasta el sábado. Y ya les digo, se van a sorprender con un circuito que va a ser muy veloz y muy seguro, porque es uno de los pocos circuitos que tiene 14 metros de ancho y más de 600 metros de largo. Realmente, para el piloto, va a ser, al que le gusta la velocidad, realmente va a poder disfrutarlo con ganas. Esta carrera también va a traer algunas novedades, algunos retornos importantes. Ya me mire y se ríe. ¿Por qué se ríe, Gracie? ¿Va a volver el domingo? Cuénteme. Y ya estuvo dándole el visto bueno al circuito, me dijeron. Bueno, buenas noches, sí. Como algunos sabrán, hace un año que estoy prácticamente retirado, pero bueno, tuve un par de ofrecimientos de algunas motos para subirme. Y bueno, elegí una y ahí vamos a estar haciendo lo que se puede, ¿no? Bueno, vamos a tratar de estar lo más adelante que se pueda, pero bueno, teniendo en cuenta un poco la edad también y el tiempo casi que no subo, ¿no? Ayer, no, está mal al mediodía hoy, cuando terminaron de regar y girar con los vehículos para afirmarla, entré con una moto que tengo de calle, porque bueno, con la de carrera no se puede, ¿no es cierto? Pero estuve dando unas vueltas y la verdad que me gustó mucho. Está el piso impecable, el trazado inmejorable, inmejorables condiciones, digamos. La verdad que nunca vi, de los años que estoy corriendo, el circuito de doctora, creo que este año va a ser algo que va a llamar mucho la atención. Y el predio, ni hablar, ¿no es cierto? El club tiene unas instalaciones muy, muy completas, con todos los servicios y la verdad que es un lujo ir a correr a doctora para el resto de los quilotes y para mi local, sin duda, ¿no? Bueno, sí, esto lo tomamos como un desafío muy personal, esto del CAM. Hace dos años estoy corriendo, el año completo. Y bueno, a doctoras vamos de la mejor manera, trabajamos mucho en el motor. Así que esperemos estar dentro de los seis primeros, que es el objetivo. Va a ser duro, pero vamos tras eso, así que esperemos andar bien. Bueno, en Totora, en el año 2017, fui con la Honda, donde me ha caído muy bien. Me he dado cuenta que las pistas rápidas ando mejor que las trabadas, así que esperemos que Totora sea una pista agradable para mi manejo, que ya lo creo que va a ser así. La verdad que el equipo es sensacional. Enelky Rufino está puntero en el campeonato, Julio Rusati está segundo a nada. Y, o sea, en el equipo me siento muy cómodo, muy apoyado y quieren que yo vaya para adelante. Así que vamos a tratar de ir a la mejor forma. El domingo, ¿qué van a hacer? ¿Van a fletar algún colectivo, algún micro con toda la gente que te va a acompañar? Y vamos a ver, a lo mejor alquilamos algún colectivito, algo para llevar tanta gente. Bueno, Raúl, vamos a hablar del domingo. Vamos a hablar de entradas, bueno, los precios para los dos días, bueno, cómo está todo. Lo que va a recibir la gente, las cosas nuevas, los trabajos que siempre hace la gente de la Unión para recibir al público. Sí, con respecto al valor de la entrada, 200 pesos, perdón, 300 pesos mayores y 100 pesos menores. Bueno, decía esto de 200 pesos porque todavía mañana la gente de socia tanto del club como de la Mutual iba a tener ese beneficio de 200 pesos los mayores y 50 pesos los menores. Bueno, las instalaciones en esta oportunidad nosotros vamos a contar con un baño y vestuario que están muy cerquita del baño que teníamos en el propio predio del circuito donde ahí disponemos de 12 duchas más para sumar a las 6 que tenemos en el circuito. Así que, bueno, esa es una comodidad también que presentamos este año. Y también el alojamiento que va a ser para la gente de fiscalizadora y demás, lo vamos a hacer en el propio predio del club, muy cerquita de lo que es el circuito, dándole esa comodidad a la gente que viene a hacer su trabajo.